¡No os quedéis con la boca abierta! ¡Como si nunca habieseis visto la mano de Dios! ¡Bien! Hoy vamos a desfilar plaza arriba y plaza abajo. A menos que alguno de vosotros tenga algo mejor que hacer. ¡Bien! ¿Tiene alguien algo mejor que hacer que desfilar por la plaza arriba y abajo? ¡Sí! ¡Atkinson! ¿Qué es lo que preferirías estar haciendo, Atkinson? Pues, sinceramente, sargento, preferiría estar en mi casa con mi mujer y mis hijos. ¿Es eso cierto? Sí, señor. ¡Bien! ¡Lárguese! ¡Vamos! ¿Todos los demás estáis dispuestos a desfilar plaza arriba y plaza abajo? ¡Mi sargento! ¡Sí! Yo tengo un libro que me gustaría leer. ¡Bien! ¡Pues vete a leerlo! ¡A ver! ¡Todos los demás! ¿Estáis dispuestos y decididos a acompañarme alegremente a desfilar plaza arriba y plaza abajo? Sargento. ¡Sí, White Cliff! ¿Qué ocurre? Yo estoy... ...aprendiendo piano. ¿Estás aprendiendo piano? Sí, señor. ¿Y cómo es lógico que irás a practicar? ¡No! ¡Desfilar plaza arriba y plaza abajo no es bastante para ti! Bueno... ¡Vale, márchate! ¡Bueno! Veamos qué pasa con el resto. Supongo que preferiríais estar en el cine, ¿no? La verdad es que sí. ¿Ahora qué lo dice? No lo había pensado, pero sí me... ¡Muy bien! ¡Marchaos! Vamos a sacar la sección. Llegamos a la sección de las cinco. Vamos. Vamos del oeste. Vamos. ¡Maldito ejército! ¿A dónde irá a parar? ¡Bien! ¡Sargento Mayor a desfilar por la plaza arriba y abajo! ¡Quierda! ¡Quierda! La democracia y el humanitarismo siempre han distinguido al ejército británico. ¡Tanterías! ¡Shh! Y ha dejado la huella de su triunfo en los más remotos rincones del imperio.